Música Ya me contaron mamita que tu despecho es hondo Que se te ve carimonja, arrepentida Que haberme echado pa' la calle te ha procurado tortura Que te la pasas llorando, que vives hablando en rima Música Me lo contaron bizcocho que te cortaste hasta el moño Que vendiste las cortinas Que el duro mal de mi ausencia te despertó la loquera Que siendo mía las cobijas, tú las perdiste en un empeño Las perdiste en un empeño por meterte a guarapera La lavadora Quédese con ese tiesto Mis trapos los lavo a pulso Mi mango que el burro fuera Eso si no se le olvide que en ese electrodoméstico Yo invertí mi mejor sueldo Que lo lleve a las costillas del almacén a la casa Que lo quiero como a un hijo Porque no teníamos perro Música Vendo todo lo que quiera Vébase la casa entera La lavadora Pues me la compro dos veces Ya fui al banco en la mujer Y ya me aprobaron préstamo Vébase hasta el cieso en guarapo 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 Que yo no voy a estar tan triste Yo no voy a estar tan triste Que yo no voy a estar tan triste Yo no voy a estar tan triste No Buara, 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 buara Música Mamita Yo con usted no vuelvo Ni porque fuera tan burro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!